Por medio de una reforma al artículo 19 de la Constitución Política de la República, el diputado regionalista Esteban Velásquez busca que quienes exploten minerales en territorio nacional compensen a las comunas de extracción con el pago de una regalía denominada Royalty. ¿Por qué creemos que cobra sentido esto? Sobre todo por estos discursos del Presidente de la República, en razón que ha dicho que el planeta se va a transformar en una zona de sacrificio. La región de Altofacasta, Calama Particular y Tocopilla, por lo menos por 50 años han sido zonas de sacrificio. Entonces el Presidente, entiendo yo en su mensaje, quiere revertir Puchuncabí, Quintero, Tocopilla, Calama. Y para revertir y sacar estas zonas de sacrificio hay que invertir. ¿Y de dónde se van a sacar esos recursos? Y ahí cobra sentido en las compensaciones que las empresas mineras tengan que entregar a los territorios, particularmente a las comunas donde extraen estos materiales. Las zonas de sacrificio se van a recrear, se van a modificar con inversión y esa inversión tiene que venir de algún lado. Y por supuesto pensamos que hoy día que las empresas mineras no están entregando ningún aporte directo, importante, trascendental a los territorios y a las comunas mineras, bien con esta reforma constitucional podemos conseguir estas compensaciones. Se trata de uno de los aspectos que más se ha luchado aquí en esta zona, no solamente en Calama, sino en diferentes partes del Norte Grande, en donde la explotación no solamente ha generado recursos económicos importantes, sino también ciertas situaciones medioambientales que pueden afectar al organismo del ser humano. Hoy día probablemente pagan los mismos impuestos si usted los compara proporcionalmente a algún kiosco o algún almacén. Pero no hay aporte de la minería directo a los territorios. La región de Tobacasta no hay ninguna, ni Codelco, que es del Estado, ni ninguna privada que entregue lo que técnicamente en la finanza a nivel mundial se entiende como royalty. La empresa debe entregar una compensación en razón que se está llevando un recurso no renovable. Y hoy día creo que esto tiene mucha coherencia en razón que el Presidente de la República quiere terminar con la zona de sacrificio, le creo, pero para eso se requieren recursos y quién tiene que entregar esos recursos son las propias empresas que hoy día están dañando el tema medioambiental. Entre los fundamentos de la reforma, el texto sostiene que se justifique el establecimiento de un royalty, toda vez que constituye una compensación por el hecho que el Estado se despoje de la explotación de las minas que les pertenecen. En efecto, y en virtud de estas concesiones, hoy las mineras privadas explotan el cobre en mucha mayor cantidad que el Estado a través de Codelco, por lo que ésta se ha desprendido de una gran parte de utilidades que podrían ingresar al patrimonio de la Nación.